Buenas tardes, Miss. Acá vamos a dibujar. Siéntate, hijito. O sea, acuéntate, acuéntate. Aquí estamos dibujando la silueta de mi raudito ángel. Acuéntate, papito, acuéntate. Acuéntate. Ahora vamos a hacerlo muy rápido. ¿Por qué quedes hermoso? ¡Ay! No te subas, que vas a quedar choco. A ver, ahí está dibujando un malito. Aquí. A ver, Miss, ¿cómo irá a quedar esto? Ahí estamos dibujando. A mi raudito ángel. Un ratito, un ratito. Ahí quédate quieto, muy quieto. Muy quieto. Muy quieto, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Muy quieto, muy quieto. A ver. No, 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 todavía, todavía. Falta el brazo. Falta el brazo. Espera, hijito. Derechito, derechito. Falta la pierna. Falta. A ver, estira tu manito para pasar por tus dedos. Uno. Cuenta conmigo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Cuántos deditos tienes? Dos. Dos. Cinco. ¿Cierto? A ver, falta una vuelta. Falta una vuelta por acá. Y ya acabamos, a ver. Vamos a dar una vuelta, a ver. Una vuelta. Continúa ya, para ver qué dice de. A ver, aquí. Continúa, continúa. Mira, aquí vamos a hacer tu piecito. Pepecito. No, 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 no. Ahí está. Ahora que tienes que dibujar tus ojitos. Estos ojitos, a ver. A ver tus ojitos. Muy bien. El otro. Muy bien, tu nariz. ¿Yo te ayudo? ¿Yo te ayudo tu nariz? ¿Y tu boquita? ¿Qué más en la boquita?